La melodía, el sentimiento, con mucho cariño Para que bailen y gocen, Alex y Pilko, Jaime Llanos, ¡es así! ¿Quién será mi amor eterno que me brindara cariño? ¿Quién será mi amor eterno que me brindara cariño? ¿Quién me brindara abrazos para sentirme dichosa? ¿Quién valora mi aprecio para que cambie mi vida? ¿Quién valora mi aprecio para que cambie mi vida? ¿Quién será ese chiquillo que me quiera toda la vida? ¿Quién será ese chiquillo que me quiera toda la vida? Con amor y cariño, para sus queridos padres De Giselita Mendoza, Toni Mendoza, Rosita Huacha Y las engreídas, Maricielo Mendoza, Roxanita Verástigue ¡A gozar, a gozar! ¿Quién llegará a amar mi vida sin criticarme la mía? ¿Quién llegará a amar mi vida sin criticarme la mía? ¿Quién dijera yo te quiero y hasta mi vida daría? ¿Quién dijera yo te quiero y hasta mi vida daría? No sé ni cuándo ni dónde, pero el amor llegaría Para compartir mi vida, mientras que Dios me dé vida No sé ni cuándo ni dónde, pero el amor llegaría Para compartir mi vida, mientras que Dios me dé vida No sé ni cuándo ni dónde, pero el amor llegaría Para compartir mi vida, mientras que Dios me dé vida No sé ni cuándo ni dónde, pero el amor llegaría Para compartir mi vida, mientras que Dios me dé vida ¡Salud, salud! Alberto Cotrejón Y Saúl Villanueva Como se baila, se baila, se goza Dale, 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 dale otra vez Con ritmo y sabor Margarita Terán Florcita Jiménez Romero y Ramos Mari González Y su increíble Sepateadito Esa muestecita Hombritos, hombritos, hombritos Mueve la cadera, mueve la cintura Pero que bandida Ambritos, hombritos, 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 hombritos. CC por Antarctica Films Argentina